Hola a todos, mi nombre es Denise Rizzo, soy ganadora del primer lugar en la categoría Centro de Trabajo en la primera edición del Premio Impulso a la Cultura Ambiental 2014. Te invito a que formes parte de esta segunda edición 2015 para que juntos realicemos acciones en favor del medio ambiente. Para ello ingresa a www.ecologia.guanajuato.gov.mx donde podrás conocer las categorías y bases que podrán hacerte acreedor a un premio en efectivo y lo más importante, compartir tus acciones. Por un Guanajuato Sustentable, súmate, cada acción cuenta. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.